Pequeña digresión Perfectamente sobre los cuatro sentidos, es decir, supieron cuánto está permitido saber por ellos. Y vivieron todo lo tranquilos y dichosos que pueden serlo los ciegos. Por desgracia, uno de sus profesores pretendió tener nociones claras sobre el sentido de la vista. Consiguió ser escuchado, intrigó, logró entusiastas. Terminaron reconociéndole por jefe de la comunidad. Empezó entonces a juzgar soberanamente sobre colores y todo se echó a perder. Este primer dictador de los ciegos creó primero un pequeño consejo con el que se hizo dueño de todas las limosnas. Gracias a este medio, nadie se atrevió a enfrentarse a él. Decidió que todas las ropas de los ciegos eran blancas. Los ciegos le creyeron, solo hablaban de sus ropas blancas, aunque no hubiera una sola de ese color. Todo el mundo se burló de ellos. Fueron a quejarse al dictador que los recibió muy mal. Los trató de innovadores, de descreídos, de rebeldes que se dejaban seducir por las opiniones erróneas de los que tenían ojos y que se atrevían a dudar de la infalibilidad de su amo. Esta disputa dio origen a dos bandos. Para aplacarlos, el dictador dio un decreto por el que todas sus ropas eran rojas. No había ningún ropaje rojo entre los ciegos. Se burlaron de ellos más que nunca nuevas quejas de parte de la comunidad. El dictador se enfureció, los otros ciegos también. Disputaron por mucho tiempo y solo se reestableció la concordia cuando a todos los ciegos se les permitió suspender su juicio sobre el color de sus ropas. Leyendo esta pequeña historia, un sordo confesó que los ciegos habían hecho muy mal opinando sobre colores, pero se mantuvo firme la opinión de que solo a los sordos corresponde opinar de música. El dictador